Muy buenos días. Muy buenos días. De mejor manera a este proyecto. Esa es la ruta que nos hemos autoimpuesto. Eso es lo que está incluso en nuestro documento de constitución. Y eso es lo que nosotros entendemos que conviene a todos, que conviene sobre todo al país que podamos impulsar, Salvador. Pero más que definir el nombre, ahora lo que se pedía, Alejandra, era definir un método y pareciera que hay cierta resistencia en las dirigencias, por lo menos la siento yo muy fuerte, con Ricardo Anaya, a hablar de una elección abierta. Esta idea de que el gobierno puede meter la mano, ¿lo dicen porque saben algo o es una mera especulación que el gobierno quiera intervenir en una elección del frente? Mira, diría dos cosas, Salvador. Primero, que más que un asunto estar de acuerdo en una propuesta, en un método, nosotros tenemos que hacer que este frente siga avanzando. Y para eso es importante ir en estas etapas que nos hemos planteado. Tres etapas. La primera, pues, el registro. Ya lo tenemos. Ahora la construcción del proyecto. Y viene la siguiente etapa, que es la electoral, en donde tendremos que convertirnos en una coalición. Ahí tendremos que presentar cuál es el método a través del que vamos a definir a nuestros candidatos. Y es ahí donde vamos a entrar a esta discusión. Cualquier otra cuestión anticipada, tú lo sabes bien, en muchos casos, cuando defines el método, estás también perfilando quién puede ser el posible candidato o candidata. Y por eso queremos ser muy cuidadosos, muy responsables de hacerlo en los tiempos que corresponde. Todo esto se tiene que dar. Es una etapa que no podemos ni tendríamos por qué evitar. Vamos a convertirnos en algo electoral. Pero lo que decimos es que nos va a ir mejor en el momento que tengamos definido el proyecto. Y eso incluso nos va a ayudar a identificar el perfil que requerimos para poder cumplir con ese programa. Pero no al revés, no anticiparnos. Porque eso es lo que estamos viendo en todos los demás partidos, Salvador. Primero surge un candidato que se asume como el que puede resolver todos los problemas. No dice qué, no dice cómo. Y después del candidato se forman las fuerzas, se forman los partidos. Y no es eso lo que ha demostrado resolverle problemas al país. Por eso estamos obligados a hacerlo diferente. Primero el proyecto y después los candidatos. Ahora dice Ricardo Anaya, vamos a buscar un método democrático. Los aspirantes que firmaron esta carta que circuló públicamente, ellos decían elección abierta porque si somos un frente ciudadano, pues tenemos que dejar que los ciudadanos opinen sobre quiénes deben ser nuestros candidatos. ¿Qué, sin decirme ahora, porque no está definido además, pero tendrán que discutir y definir las tres dirigencias, qué métodos están explorando en esta idea de que sea un método democrático? Pues mira, seguramente serán varios los mecanismos con los que nos podemos ayudar para tomar la opinión de la ciudadanía para que la gente sea la que decida. De eso no puede haber dudas. Vamos a ir a un método que sea el resultado de la consulta a la ciudadanía. Hay diferentes mecanismos. Tenemos que allegarnos de las herramientas que nos lo permitan. Seguramente estarán contando el consenso. Es una parte primordial el que nos pudiéramos poner de acuerdo y coincidir en una propuesta. Y recordar además también, Salvador, que nosotros hemos dicho que estamos abiertos a que este esfuerzo lo pudiera encabezar incluso un ciudadano. Y eso también hay que decirlo abiertamente. Eso nos coloca en el diseño de otro método. No puede someter a un mismo método a ciudadanos que no han militado nunca en un partido y a quienes estamos acostumbrados a ir a campañas y a procesos de votación. Entonces, bueno, habrá que ver, llegado el momento, cuál es el proceso. Pero sin duda la parte primordial, incluso hasta para un asunto de éxito, necesitamos tomar la opinión de la gente. Ahora te lo pregunto esto porque oía yo las opiniones de algunos de estos aspirantes que estaban un poco presionando en este sentido, porque ellos lo que dicen es pareciera que se está todo manejando para que sea candidato Ricardo Anaya en la presidencia y Alejandra Barrales en la Ciudad de México. ¿Esto no es así? No, de ninguna manera. Nosotros estamos trabajando de manera disciplinada para poder cumplir con estas etapas porque estamos convencidos que eso es lo que va a funcionar no solo para el Frente, sino sobre todo para que le vaya bien al país. Salvador, este es verdaderamente nuestra apuesta, este es nuestro reto. Si le va bien al país, le va bien a la Ciudad de México y a todos esos espacios donde vamos a tener procesos electorales, pero necesitamos que este esfuerzo avance. Hay mucha gente que está confiando en este esfuerzo, tú lo sabes bien, hay mediciones que nos confirman que si él fueran las elecciones, la gente votaría mayoritariamente por un candidato emanado del Frente. Eso por supuesto que convierte una posible candidatura del Frente en algo muy apetecible para muchos, incluso muchos que no solamente no creían en el Frente, sino que trabajaron para que el Frente no se viera. Hoy lo ven como una realidad. Llegamos a cambiar la apuesta que se tenía. Muchas ya se frotaban las manos viéndose en la boleta como los únicos. Para el 2018 y el Frente está cambiando esa realidad. Eso nos obliga a ser muy responsables y a ir de manera disciplinada, agotando cada una de las etapas del Frente. Sí, muy cuidadosos porque la gente efectivamente ha visto una opción en este Frente y si percibe que se trata posiblemente de un reparto de candidaturas, creo que tendría un efecto contrario. Carla Pulido. Muy buenos días, Alejandra. Hola, Carla, buenos días. ¿Cómo va el plan de autoridad? Y por otra parte, ¿qué pasará con los trabajadores que se queden sin empleo? Mira, nosotros hemos reconocido parte de este cambio que estamos impulsando desde el Frente. Obliga a reconocer que también tenemos que reinventarnos políticamente, tenemos que reinventarnos los propios partidos. Hoy no tenemos la confianza, hoy los partidos no tienen la confianza de la ciudadanía, eso es claro, y parte de esa voluntad de reconocerlo y de reinventarnos pasa por el demostrar que estamos dispuestos a desprendernos de una serie de beneficios, de una serie de temas de los que se ha hecho ya una costumbre al interior de los partidos. Y por eso presentamos un plan de ahorro, un plan de ahorro que hay que decirlo también, no es sencillo implementar, hay gente que va a oponer resistencia, que está oponiendo resistencia, pero tenemos que llevarlo adelante porque lo que está por medio es muy importante, son muchas familias las que se quedaron sin hogar, las que se quedaron sin hijos, las que se quedaron sin trabajo, y eso nos obliga a hacer esfuerzos importantes, por eso presentamos una propuesta de verdad muy fuerte para nosotros, eso implica llevar adelante esta propuesta donde lo que buscamos es formar un fondo a la brevedad posible en los próximos días de por lo menos 25 millones de pesos, los primeros 25 millones de pesos, bueno pues esto nos obliga a nosotros a abandonar nuestro edificio sede, Benjamín Franklin, donde teníamos casi 15 años viviendo, y nos vamos ahora a un edificio la mitad de tamaño que Benjamín Franklin, un edificio propio, dejamos de rentar, estamos planteando la disminución de nuestra nómina en un 60% y aquí quiero ser muy clara, nosotros somos el único partido que tiene sindicato, tenemos obligaciones laborales que estamos dejando claro que vamos a respetar, y solamente estamos solicitando el esfuerzo de colaboradores, de gente que son de los equipos políticos de nuestros compañeros, de nosotros, que estamos esperando que sea con el apoyo de ellos, con quienes podamos llegar a estas reducciones, no se están planteando despidos a la base trabajadora, no se le va a tocar, y es de eso de lo que vamos a echar mano, a hacer viáticos celulares y pasar la charola a todos los compañeros que son directores de gobiernos de nuestro partido, emanados de nuestro partido, presidentes municipales, síndicos, diputados, a todos que así es, derivado del PRD, y que nos donen un mes de su salario, eso es la solicitud, quienes puedan hacerlo, por supuesto que nos va a ayudar. Eso es importante precisarlo, porque ayer sí criticábamos cuando dábamos la información de lo que anunciabas, decir, pues que no le peguen a la gente más fregada, porque vas a apoyar a unos y vas a descobijar a otras familias. No, 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 de ninguna manera. El PAN de la autoridad es para la cúpula, digamos. Sí, prácticamente, para los equipos políticos, Salvador, la gente, nosotros, ahí no solamente es algo que digamos, ahí estamos legalmente obligados a hacerlo, porque, insisto, somos el único partido que tiene un sindicato, porque nosotros mismos lo promovimos, creemos en eso y lo tenemos que respetar. Claro. Hola, senadora, buen día, Selene Ávila. Hola, Selene, ¿cómo estás? Buen día. Oye, senadora, ¿estarían pensando como frente también la cúpula, es decir, la dirigencia de los partidos de este frente en proponer bajarse el salario? Sí, o puede ser también una medida de austeridad, una. Y dos, el asunto a través de los recursos, si van a regresar el cheque al INE o no, porque ya hay señalamientos de que todas las otras alternativas contradicen a la Constitución y no tienen una vía jurídica. En cambio, regresar al cheque es como la ruta más viable para algunos. Sí, te diría la primera parte, Selene, que sí, sí estamos dispuestos, no solamente a reducir nuestros salarios, sino incluso en muchos casos a renunciar a ellos. Yo evidentemente no tengo ninguna remuneración en el partido desde que estoy en el Senado, pero también muchos otros compañeros se han jugado a esta decisión al interior del PRD Hablo, por supuesto. Por supuesto, conozco que es lo mismo que están haciendo en el PAN y el Movimiento Ciudadano a renunciar a remuneraciones al interior de nuestros partidos. Lo que tiene que ver con destinar el recurso es un tema muy importante, muy delicado para nosotros. Tenemos que actuar con absoluto respeto a lo que marca la ley, porque efectivamente son recursos públicos. tendremos que destinar este fondo a un fondo que nosotros estamos proponiendo que se genere, que es este de reconstrucción nacional, y mientras eso se da, hemos conformado fondos de manera específica, una fuente específica, para contener este recurso en tanto se decide legalmente cuál es el cauce que debemos darle. No lo vamos a poner en manos del gobierno, no confiamos en el manejo que se dé de este recurso, no es una especulación, tenemos gobernadores que están demandados, porque han desviado recursos de sus gobiernos estatales para beneficiar al PRI, y evidentemente sería una insensatez de nuestra parte en esas condiciones poner recursos en manos del gobierno. Alejandra Barrales, dirigente nacional del PRD, te agradecemos mucho el haber conversado con nosotros de estos temas, muy buenos días. Gracias, saludos, buenos días.